Era difícil inmortalizar esa pierna en alto. No ha salido bien del todo, ¿sabes por qué? Porque se movía muchísimo siempre con la pierna para acá, para allá. Pero mucho trabajo después, ahí está. Casi se le puede escuchar. ¡Al ataque! Abriendo su genuina enciclopedia de chistes. Una guarrerida española. Igual de necesaria como el diccionario para entender un léxico tan peculiar. ¡Crijandemenemone! Ahora se erige en este parque malagueño que también lleva su nombre. ¡Dejarme tranquilo! ¡Irse cada uno a su puñetera casa! Sus amigos han tardado cuatro años en reunir el dinero necesario para llevar a cabo el proyecto. Si nos está viendo seguro que estará diciendo... ¡La tatua es más bonita que yo! Ha tardado, sí, pero no podía ser de otra forma. La fama se retrasó también para Chiquito. Dos metros de altura que parecen pocos para una figura tan grande. El humor con el que trascendió durante generaciones. Ahora queda tallado en bronce.